La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma a la Ley 977 contra el lavado de activos. El Parlamento de Nicaragua, controlado por la dictadura Ortega Murillo, aprobó la reforma a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, Ley 977, la cual manda a la Unidad de Análisis Financiero a obtener información sobre originarios y beneficiarios de remesas. Dicha reforma había sido anunciada el jueves pasado por el régimen Ortega Murillo, y como era de esperar, durante la votación no hubo objeciones y los 91 votos fueron a favor de la reforma a dicha norma. Durante su intervención y para justificar esta norma, el diputado orteguista Carlos Emilio López dijo que los que se oponen a estos cambios es porque supuestamente lavan dinero por medio de empresas.